Es el Centro Educativo de Cienfuegos que ha tenido la mayor transformación en su infraestructura y que hace cuatro meses pudo contatarlo aquí el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en visita al territorio. Con tales motivaciones, Lesbú, Fran País García fue la sede en la provincia del acto por el inicio del curso escolar 2022-2023. Desde el sentido del colectivo se reconoció el quehacer de la brigada que contribuyó a la construcción de la escuela, una obra en la que trabajaron desde la cultura del detalle. Por su parte, la líder del estudiantado, Camila Araújo Hernández, expresó las motivaciones que tienen los pioneros para afrontar el nuevo periodo lectivo. Durante la actividad fueron distinguidos nueve profesores de este claustro, con la distinción por la educación cubana. En tanto, se otorgó la orden Fran País García de primer grado a Odalis Prado Dueñas, maestra de la Escuela Especial José Luis Tascende, quien la recibió de manos de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Marídez Fernández López. Estos momentos para uno son bastante emocionantes y decisivos en la labor, independientemente de que la labor de nosotros nunca termina. Si volviera a nacer, volviera a ser educadora. En mi terreno, que es el terreno para los muchachos, educándolos y enseñándoles todo lo que he aprendido en toda mi etapa de la universidad y el deporte, porque fui deportista también y que ellos cada día aprendan un poquito más lo que es el deporte. Es un orgullo hoy llevar esta distinción, sobre todo por alcanzar los resultados en matemática, una asignatura tan difícil y al mismo tiempo compleja para los estudiantes. Es un orgullo realmente estar en esta institución, orgullo de ser maestro, que me prestigias y muy feliz. Vivimos todo el tiempo atrás del detalle, atrás de que se hagan bien las cosas, todo en función de los niños, en este caso en las escuelas. En otros lugares que hemos trabajado también hemos estado tratando de que todo salga perfecto, porque al final el país destina un grupo de recursos importantes en función del desarrollo de nuestra sociedad. Y entonces tenemos que cuidarlo y emplearlo como debe ser empleado. Es como se reconoce este trabajo que nos cuesta horas de sacrificio, porque no es solo aquí en la escuela, es después del niño que se enfermó, el niño que tiene problemas en la casa. Y entonces para nosotros realmente es una gran satisfacción. Yo estoy muy contenta. Y más contenta todavía cuando ahora llego al aula y los alumnos a coro cantan felicidades, prof. A decir del máster en ciencias, Leonel Meneses Gómez, director provincial de educación, es una jornada de festejos y compromiso para los 359 centros y enfuegueros en los que se vuelve a vivir la experiencia de abrir sus aulas con el fin de prepararlos para la vida. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.